Hoy vamos a hablar de seis bonitas plantas que te quedarán perfectas en cualquier lugar de tu jardín. La primera sería la Forsitia o Forsitia suspensa. Es una hermosa planta para iluminar tu jardín en primavera. Si buscas una planta que agarre color y luz a tu jardín en primavera, esta es perfecta. Es la opción especial. Esta planta originaria de China y Corea es conocida por sus hermosas flores amarillas que florecen a principios de la primavera, antes de que aparezcan las hojas. A continuación te contamos todo lo que necesitas saber, pero la verdad es que primero quiero contarte todo sobre las seis plantas que vas a poner en tu jardín. Recordarte que estás en el canal de flores y mariposas y si te gustan estas opciones para tu jardín, cuando acabe el vídeo, por favor, dadme un like. Si todavía no te has suscrito, suscríbete y si conoces a familiares o amigos que les puedan gustar estos tulipanes que se están viendo aquí o cualquiera de las plantas que te estoy recomendando, por favor, envíale este vídeo. A ver, la segunda sería el guillomo. Su nombre científico es Amelanchier ovalis. Es una hermosa planta con frutos comestibles. Si buscas hermosas flores y frutos comestibles, esta es la opción perfecta para ti. También se la conoce como Shasha. Esta planta es originaria de América del Norte y es muy valorada por su belleza y sabor. A ver, la siguiente sería corazón sangrante, la tercera opción. O Lamprocapnos expectabilis, también conocida como dictamu. Es una planta perenne originaria de Siberia, de China, Corea y Japón. Y es muy popular como planta ornamental debido a sus hermosas flores en forma de corazón que cuelgan en racimos de hasta 30 centímetros de longitud. Luego estaría el tulipán, que se llama tulipán gesneriana o tulipán común, que es más fácil. Es una especie de planta bulbosa que pertenece a la familia Liliacea. Es originaria de Asia Central y es una de las especies de tulipanes más cultivadas y populares en todo el mundo. La planta produce grandes flores en forma de copa, con una gran variedad de colores, lo que la hace muy atractiva para los jardines y los paisajes. La siguiente sería el junquillo blanco o Narcissus triandrus. La Narciso de tres estampes, también se la suele conocer. Es una especie de planta bulbosa que pertenece a la familia de las Amarilidaceas. Es originaria de la península ibérica y es una de las especies de Narcisos más cultivadas y populares en todo el mundo. La planta produce delicadas flores blancas o amarillas, con pétalos estrechos y un tallo largo y delgado, lo que la hace muy atractiva para jardines y para paisajes. Luego tendríamos la uva de Oregón o Barberis aquifolium, un arbusto de hoja perenne para tu jardín. Es una especie de arbusto de hoja perenne que pertenece a la familia de los Berberidaceas. Es originaria de América del Norte y se encuentra en los bosques de la costa oeste de los Estados Unidos, desde California hasta Alaska. Este arbusto se ha ganado una gran popularidad en los jardines de todo el mundo gracias a su follaje perenne, su floración temprana y su resistencia a las enfermedades y plagas. Espero que este vídeo te esté gustando. La verdad es que yo he visto estas flores que están más o menos cercanas, mira este tulipán tan bonito, que están más o menos cercanas y que ellas conviven bien entre ellas, y he decidido nombrártelas para ver si tú las quieres colocar en tu jardín. Yo no las tengo en este momento porque las he visto y me han gustado, pero voy a intentar hacerme con todas ellas y ponerlas en un rinconcito que hasta este momento no sabía qué colocar. Bueno, te voy a recordar que estás en el canal de Flores y Mariposas, que si estas ideas que te estoy dando en este canal, mira qué preciosidad de tulipanes rosas, a mí me encantan los tulipanes rosas, los rojos también, que si te está gustando me des un like y que si tienes amigos que les pueda gustar esta opción, por favor compartas con amigos y familiares este vídeo porque me ayuda mucho. Un saludo y me despido hasta el próximo vídeo. Espero que te estés pasando una tarde agradable. Gracias.